Reina Señor Reina Señor Sobre nosotros Reina Señor Sobre nosotros Reina Señor Gloria a Cristo en el orden de Jesús Desde el uno hasta el otro confín Gloria a Dios tu imperio no tiene Y fronteras serrestres ni fin Cristo es Rey de la paz y la dicha Cristo es Rey del amor y el perdón Y en la cruz coronado destina Rey de siempre nuestro corazón Reina Señor Reina Señor Sobre nosotros Reina Señor Sobre nosotros Reina Señor Aunque pueblos Su presencia por siempre estará Esperando por todo su cielo Hasta dentro del alma Reina Señor Reina Señor Reina Señor Sobre nosotros Sobre nosotros Reina Señor Reina Señor Sobre nosotros Reina Señor 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 Reina Señor